Y justamente vamos rápidamente a dar respuesta al tercero de los casos de la mañana de hoy. Nos envía Bec Siquiaro y ella, el tema que nos trae está relacionado con el cierre de las áreas comunes por la pandemia o durante la cuarentena. Su pregunta concreta es, ¿debe consultarse a los propietarios el cierre del salón de fiesta, el caney o la piscina, que son áreas comunes durante la cuarentena radical? ¿A quién debemos solicitar información? Y este tema es importante, Bec Siquiaro, porque nosotros tenemos una resolución sanitaria, la resolución 090, que fue dictada el 1 de junio del año 2020 y que fue emanada del Ministerio del Poder Popular para la salud. En esta resolución nos dan cuáles son las pautas iniciales de cómo debe manejarse el tema de las normas sanitarias, cuáles son las medidas de seguridad. Pero también existen atribuciones o funciones de cada uno de los municipios en virtud de lo que ellos han llamado el cerco epidemiológico. Entonces no todos los municipios toman las mismas medidas. Podemos observar que la semana pasada el Ejecutivo Nacional decretó medidas especiales para los estados Miranda, para la Gran Caracas, para el estado Bolívar, y de alguna manera radicalizó aún más las medidas tomadas durante estos periodos de cuarentena o estos periodos de siete días flexibles y siete días radicales. Pero no hay norma precisa que ordene el cierre de las áreas comunes. ¿Qué es lo que deben procurar en los condominios? ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar? Bueno, limitar el aglomeramiento de personas. Si el uso del canel y el uso de la piscina y de los salones de fiesta implica que va a existir aglomeramiento de personas, fiestas, eso es lo que debe estar limitado. No vamos a decir que es suspendido, pero debe estar regulado por la normativa o esta resolución número 090 del 1 de junio del 2020, que indica cuáles son esas medidas, entre las cuales observamos que hay que evitar a toda costa las reuniones tumultuosas, las juntas de las asambleas de copropietarios, por ejemplo, en caso de que sean absolutamente necesarias, se pueden realizar, pero no se permite, por ejemplo, la aglomeración de más de 15 personas. Si tenemos una reunión donde van a ir más de 15 personas, hay que evitar que se produzca esa reunión. En segundo lugar, que tienen que utilizar, todas las personas tendrían que utilizar el uso de mascarilla, cumplir con la entrega de desinfectantes o gel, además de eso, guardar una distancia por lo menos de 1.5 metros entre cada una de las personas. Y yo creo que todo esto que estamos hablando, pues realmente es incompatible con una reunión familiar en una sala de fiesta. Si esto se produce en la casa de alguno de los miembros de la Junta, de alguno de los propietarios, pues la Junta del Condominio no tendría inherencia sobre el mismo. Pero si se realiza en áreas comunes, pues de alguna manera hay que dar cumplimiento a estas normas que existen. Hay algunas normas que están reguladas para los prestadores de servicios de salud, otras que están reguladas para los establecimientos que venden comida. Y en líneas generales, las normas que nosotros hemos compartido para los condominios, justamente están dadas por las normas generales. Nuestra recomendación es evaluar en cada uno de los casos, en su jurisdicción, en sus situaciones personales, velar porque las personas tengan sus mascarillas, que ingresen a las áreas comunes debidamente protegidas, buscar si alguna persona se encuentra con síntomas de enfermedad, que se vea que tenga tos, que tenga fiebre, que está estornudando, pues notificar de la forma más rápida a las personas, a los familiares o a las personas que están en el condominio, y tomar las medidas de limpieza inmediatas, que sean pertinentes con el personal de limpieza de la comunidad. Así que no podemos decir que no se pueda, no debe ser totalmente no, sino que cada junta de condominios, cada administrador, por su propio riesgo, debe exponerle a la comunidad lo que está ocurriendo, y al ser medidas de bioseguridad, creo que las pueden hacer llegar sin necesidad de consultarle a la comunidad de copropietarios, porque estamos hablando del derecho a la vida y el derecho a la salud. No se trata de disposición de cosas comunes, administración de cosas comunes, sino es el cumplimiento de una norma sanitaria dentro de los espacios privados. Ya no son espacios públicos, pero habiendo alguna situación de riesgo, a lo mejor una persona enferma o una persona contagiada, pues es bueno tomar estas medidas en forma, no voy a decirlas de inconsulta, pero sí de manera como una medida de emergencia. Ocho, veintiércoles,